Hola chicos, hoy vamos a aprender sobre los 17 objetivos propuestos por la ONU. Estas palabras son Poverty Hunger, Health, Education Equality, Gender, Inequality Environment, Climate, Oceans, Seas Marine Resources, Ecosystems, Water, Sanitation, Energy Justice, Peaceful, Inclusion, Safety Ahora vamos a escribir el significado de cada una de las palabras relacionadas con los objetivos propuestos por la ONU. Ese significado debe estar escrito en inglés, tal y cual como hicimos con el significado de Poverty, que es pobreza, cuyo significado es la condición de ser extremadamente pobre. Ahora vamos a escribir el significado de cada palabra. Adiós, estudiantes. Adiós, estudiantes. Adiós, estudiantes.